¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Joaquín Pincheira. Señores, ¿cómo están? El aplauso de todo el equipo y de toda la red de Nuevo Tiempo. Gracias. Y estamos de nuevo, estamos de nuevo, señoras y señores, en este ley, en este ley motivador, en este ley que llega los domingos en la noche. Gracias por estar ahí porque forman parte. Saludo a ella. Aquí anda por los aires. Giovanna, ¿cómo andás, querida? Muy bien, Joaquín. ¿Y tú cómo estás en este día? Muy bien. Un domingo más, un día más para compartir, para conversar, para pasarlo bien. Saludamos a qué países hoy día, mi querida Giovanna. Hoy soy un poco patriota. Hoy quiero saludar a alguien de Argentina que nos escribe siempre en nuestras redes sociales. ¿Ya? ¿Quién? Ella es Nélida Beatriz Fernández. Nélida. 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 Es de Buenos Aires. El aplauso para Nélida de Argentina que siempre está ahí. ¿Qué más saludamos, Giovanna? Bueno, y ahora te voy a dejar a alguien de acá, de Chile. ¿Quién? Margarita Eugenia Vera. Ella también nos acompaña siempre en nuestras redes sociales y nos manda muchos saludos. Margarita Vera. El aplauso para Margarita Vera también. Oye, siempre nos ven en la localidad de Entre Ríos, Argentina. Siempre hay saludos, ¿no es así, Giovanna? Bueno, hoy día tenemos un... Ah, se me olvidó. Disculpe, por favor. Con ustedes el gran, el clásico, el elegante, André Delgado. Señora, sí, señor. ¿Cómo está, don André? Muy bien, muy bien. Gritos, gritos para André Delgado. Lo más grande. Se sabe toda la colección de Beethoven, Mozart, Joan Sebastián, Bach y todo más. Giovanna, ¿qué tenemos? ¿Qué invitado viene hoy día al Late Show? Hoy tenemos un gran invitado, Joaquín. ¿Quién es? Él es periodista, ex periodista de gobierno y hoy es reportero del matinal Mucho Gusto del Mega. De acá de Chile, del canal Mega de Chile. Pero, Joaquín, ojo, tené mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él tiene cinturón negro en karate. ¡No, señoras y señores! Él está incursionando en el ámbito del espectáculo aquí en Chile, en el canal Mega. Y también trabajó, como decía Giovanna, en el gobierno, reporteando las noticias de la presidencia. El aplauso para el periodista Simón Oliveros. Adelante, Simón. Muy bien. Adelante, Simón. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, amigo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Don André Delgado. Don André, ¿cómo estás? Oye. No los saludo, porque si no, interrumpo. Él se dio cuenta, se dio cuenta. Oye, trabajar en La Moneda. ¿Cuántos años? ¿Ocho años? Ocho años en La Moneda, ahí, en el palacio que tanto se sufre. Uy, aquí en Chile, como todos los gobiernos. ¿Es difícil trabajar con los presidentes? Es difícil, pero genera mucho, un desafío importante, porque ahí se están cocinando cosas importantes. Oye, yo voy a tener cuidado porque este hombre me puede golpear. Después se van a dar cuenta. Bienvenidos. Comienza el Late Show. La revolución de la conversación. Adelante, Simón. Muy bien, listos y preparados para comenzar, Simón Oliveros, de acá de Chile, de a poco ha ido incursionando primero ocho años, como ya te decía, en lo que es gobierno y ahora como notero de un matinal aquí en Chile. Ocho años representando a tu canal, en este caso Mega, canal chileno, en el gobierno. Dos canales, en concreto. Fueron ocho años dos canales. Estuve seis años en Mega, pero antes estuve dos años en la CNN, cuando partió CNN Chile acá, esta cadena internacional. Estuve ahí, partí, reporteando ahí los dos últimos años del primer gobierno de la presidenta Bachelet. De la presidenta Michelle Bachelet. Exacto. Oye, ¿elegiste ser periodista de gobierno? No. ¿O no? ¿Cómo fue eso? El azar. Cuando me voy a CNN, yo estaba en Canal 13, me voy a CNN, se me ofrece hacer el turno matinal, que eran los móviles desde muy temprano de la mañana hasta la tarde. Y ocurre algo en el proceso, yo di el sí para hacer ese trabajo y ocurre algo en el proceso y Rolando Santos, que era la cabeza de este proyecto nuevo de CNN, después me confidenció en una reunión, que vieron algo en mí que les gustó, que querían apostar por una persona joven en la moneda, que tuviese cierta experiencia, pero no mucha, que en el fondo se la fuera a jugar a la moneda, a buscar noticias. Y así se dio, se me pidió que estaba dispuesto a hacerlo, bueno, y lo hice y ahí se comenzó a escribir esta historia que terminó hace un poquito, ya después de ocho años y medio, cubriendo el sector. Oye, debe ser difícil porque uno como periodista estudia de comunicación, el arte de comunicar y todo, pero uno estudia política política, no es un cientista político, sino que es sin duda un comunicador. Fue un desafío aprenderte, cómo funciona esto de la política, de los gobiernos. Siempre me gustó la política. Siempre. En la universidad participé harto de política, en el colegio de los centros de alumnos, siempre fui ligado al área humanista, disertaba en el colegio, había la semana humanista y tenía un rol importante y que siempre hacía como charlas o disertaciones de algún tema, de la revolución industrial. Siempre me gustó la ciencia política, aparte estuve, no sabía si tuve sociología, ciencia política o periodismo. Me gustaba también mucho el deporte, entonces finalmente todo eso se canalizó en el periodismo. Pero yo siempre que llegué al sector dije, voy a tratar de explicarle con pera y manzana la política a la gente. De manera fácil. Acercarla un poco. De manera fácil. Aquí en Chile se dice con pera y manzana cuando tratamos de acercar algo que sea fácil. O con porotitos también, es decir, para que la gente entienda. En fácil, ¿no? En fácil. Oye, ocho años estuviste. Ocho años. Conociste a todos. Viajé desde China hasta Melipillas, en Chile, que es una localidad chiquitita. Muchas giras internacionales. Estuve en la Casa Blanca, en la Plaza de la Revolución en Cuba, en el Kremlin también en Rusia estuve adentro. Estuve con el primer ministro chino, es decir, con todos. Fueron ocho años que viajé absolutamente para todos lados, cubriendo las noticias más importantes. ¿Pero relativamente joven cuando empezó? No, joven, a los 24 años. Y estabas viajando. Estabas viajando para todos lados. Era soltero, estaba de novio con la que es ahora mi esposa. Ya. Pero no había ni hijos de por medio, así que se podía viajar y harto. Ya. Y así fue. Se hizo, se cubrió el sector como se debe cubrir, estando en todas. Desde el campo en Melipillas hasta China. Oye, uno siempre quisiera saber más de los secretos de un palacio presidencial, cómo se maneja por dentro, cómo esa dinámica interna, Simón, en ese sentido, porque uno siempre ve lo que dice la presidenta o el presidente de X país, pero ¿cómo es la dinámica interna? Es cotidiano. Uno tiene una idea que es como, wow, esto es política, son todos serios, no hay espacio para la broma. De partida en la moneda, en la Casa de Gobierno abajo hay un casino. Almuerzan todo, menos los ministros y la presidenta que tienen un servicio especial. Hay estacionamiento, está carabinero, hay gente que hace el aseo, es decir, como que a la hora del almuerzo conviven todos, asesores, técnicos. Hay un espacio como de encuentro bien interesante porque están todos, desde los otros ministerios llegan a almorzar. Y en cuanto a la dinámica y la política uno ve el trabajo que hay detrás de todo lo que tiene que ver con el gobierno. Y ahí uno dice y se saca el sombrero porque está uno atrás de escena y ve efectivamente cómo la gente efectivamente trabaja y apuntala a un Estado, un gobierno, en este caso, un país. Y yo soy súper respetuoso de la institución presidencial. Yo creo que quien llega a ese lugar siempre llega de buena fe para hacerlo bien. Y eso por lo menos se nota en el trabajo que todos desempeñan. Más allá de un partido político. Independientemente de la institución presidencial, yo creo que hay que respetar las instituciones. Para fortalecer los países tienen que haber instituciones que estén respetadas por la gente. Ahora, el respeto también se gana, pero también uno tiene que tener una valoración con respecto a que la gente, que yo creo, yo considero, que llega a esos lugares, llega primero por capacidad, segundo, y lo más importante, porque lo eligieron. O sea, hay gente que cree en ese proyecto. Y lo otro que ellos llegan ahí es también hacer su trabajo. Y su trabajo es de 24-7 porque estar cuatro años de gobierno es muy poco tiempo en Chile. En Chile son cuatro años de gobierno en muy poco tiempo, entonces tienen que hacerse las cosas relativamente rápidas. Oye, Simón, son dos veces que la presidenta Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, estuvo en el gobierno. La primera, si no me equivoco, el 2005, 2006, por ahí. Y ahora, bueno, en este año 2017. ¿Cómo es ella como persona? Más allá de la presidenta que uno puede conocer o puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con el partido o el pensamiento político que ella tenga. ¿Cómo es ella? No conozco políticos que sean pesados de partida. Son todos sin calor. Son todos bonachones, entradores. Ella es bien cercana a la gente en general. Con la prensa tiene cierta desconfianza. Si uno compara, por ejemplo, los estilos de Piñera con Bachelet, son diametralmente opuestos. Ella es mucho más en el sentido de que llega mucho más a la gente, siento yo. Piñera tiene un rol más activo en lo académico, en lo intelectual, quizás. Muy a caballo en los temas, como se dice en Chile, muy preparado. No, Bachelet tiene esa empatía con la gente y es muy de piel con la gente que se va topando. ¿Y con el personal? Ella tiene un subsecretario, ella tiene asesor. Sí, histórico. ¿Cómo la viste tú relacionando con esa gente en día? No, en general son gente muy educada, que sabe que tiene que tener buenas relaciones con su diferente estilo. Uno más ejecutivo, quizás otro más cercano. Bueno, pero a mí lo que más me llama la atención de la presidenta de Bachelet no tiene que ver con respecto a lo que pasa en Chile, sino la imagen que se tiene de ella afuera. Ahí está el cargo que tuvo en la ONU Mujer y que uno no dimensiona lo que significa eso. Es ser el director de la organización mundial más enorme que existe. Claro. Y se tiene mucho respeto. Como anécdota, por ejemplo, yo siempre digo que Obama siempre se acercó a Bachelet a conversar. No era ella la que tenía que ir a buscarlo, por ejemplo. Ah, mira. Él siempre, muy respetuoso, le iba a saludar. Y hay una anécdota también porque Michelle Obama, compartían el nombre con Michelle Bachelet, entonces Obama siempre le decía que era su segunda Michelle favorita. Primero su esposa, segundo Bachelet. Mira, y tuviste, me imagino, con ella allá en Washington. Sí, en Washington. Bueno, estuve en el Salón Oval. Mira, oiga. Yo que veo Netflix y la serie, ahora veo House of Cards, el sobreviviente designado y todo pasa ahí. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo estuve ahí. Mira, qué interesante. Y me genera orgullo porque llegué joven, llegué con poca edad, pero valiente, que hay que tener valentía. Oiga, de verdad, no ha sido un Claudio tan joven llegando ahí. Hoy estamos desde Santiago de Chile compartiendo en ley con Simón Oliveros, analizando la vida del periodista, pero de política, de gobierno. ¿Lo más difícil que te tocó? ¿O nada fue complicado? No, muchas cosas difíciles. Las coberturas de crisis, sobre todo. Son muchas horas de trabajo, los cambios de gabinete. A veces las giras son extenuantes. Se viaja, por ejemplo, como anécdota también, una vez me tocó ir con Piñera a Cuba. Viajamos toda la noche, estuvimos cuatro horas en Cuba y nos regresamos. O sea, es igual la gota, es un cansancio mental y físico importante. ¿Tú ibas con él o tú ibas con la comitiva de comunicación? Generalmente viaja, hay un avión presidencial que no es propiamente tal de la presidencia, sino que es de la Fuerza Aérea que le presta servicio a la presidencia de la República. ¿Y tú ibas ahí, con todos los otros periodistas? El avión dividido en tres. Adelante la presidenta, atrás de ella lo invitado a la comitiva oficial, que puede ser ministro, alguno empresario, y atrás iba la prensa, en la cola del avión. Pero muy buena comida. Oye, y de todo este ambiente político presidencial, después de ocho años, se va de prensa, de Mega, para irse al matinal de Mega, que se llama Mucho Gusto aquí en Chile, y cambia todo, Simón. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Y que no es cualquier matinal, es el matinal más visto de la televisión chilena. Y aquí, pícate, ha tenido un éxito bastante grande, Mucho Gusto. Exactamente. Cuéntanos, ¿cómo fue ese cambio? Lo mismo, ocho años en el mismo lugar, quería desafío, quería hacer algo nuevo, me sentía en esa disyuntiva de... Yo estaba muy cómodo de la moneda, me iba de mi casa al palacio, reportía mis temas, tenía mis fuentes, sabía a quién llamar cuando ocurría algo, pero me faltaba un desafío. Dije, tengo 32, es el momento de hacerlo, quiero probar esta otra televisión, que es un poco más ligada quizás al espectáculo, tiene otra visualización también de quienes salen ahí, se rige por los números, básicamente, no es como el periodismo del departamento de prensa, que hay cosas que tienen que ir sí o sí porque la noticia manda. Acá, los números, el rating, como decimos acá, juega y mucho. Y quería probar y experimentar eso. Hubo un llamado de quien tenía que llamar y se concretó. Bueno, ¿y cómo han sido estos meses? Porque han sido solamente meses. Entretenido. ¿Cómo han sido estos meses? Entretenido. Porque volví a la calle de partida. Porque, claro, notero es estar en la calle, que el conductor te dé el pase desde el estudio, y tú estés con un accidente, o tú estés con una junta de vecinos, o tú estés con alguna organización. ¿Cómo ha sido? Dejé la corbata en la casa y me puse los pies en la calle. Eso siempre digo yo de vuelta. Y acercarse un poco más a esta otra lista del periodismo que es lo más rico que tiene en nuestra carrera, que es el contacto con la gente, que se te acercan a, que tienen problemas, muchas de ellas, y dices que necesito que nos ayudes. Ese periodismo de asistencia que yo le digo. Y que es otro periodismo. Yo estaba un poco en el periodismo de la elite, ¿cierto? De la toma de decisiones, que son importantes también. Y este tiene la otra vereda. Esas decisiones que antes yo reporteaba, le afectan a estas personas que ahora están en lo cotidiano, que uno puede compartir, conversar, te cuentan tus problemas. Uno se transforma, entre comillas, en un referente para tratar de solucionarles sus problemas. Ellos ven en la televisión, por lo menos acá en Chile, una alternativa a la justicia muchas veces, a la impotencia que sienten porque no se hacen las leyes quizás adecuadas en el Parlamento. Entonces, tiene un poder la televisión, y eso es innegable. Y ese poder se manifiesta en el contacto diario con la gente que te hace ver que efectivamente la televisión hoy en día sigue teniendo el peso que, aunque muchos digan que no tiene, sigue teniendo. Oye, ¿cuarto poder en la prensa o la televisión? Hay una frase muy buena. Dice, seremos el cuarto poder o un poder de cuarta. Y está en nosotros que no sea un poder de cuarta, sino que sea un cuarto poder. Será un cuarto poder o un poder de cuarta. Oye, Simón tiene muchas facetas, vamos a ir analizando durante todo el programa. Hay una entretenida. Pero también tiene estas artes marciales, este deporte, este karate. Bueno, yo me declaro un ignorante, yo tengo que decirlo porque don Claudio piensa que soy un experto y no soy un experto. Podemos practicar acá, no hay problema. Oye, ¿desde cuándo comenzó este gusto? El karate desde chico, desde pequeño, porque mi padre es profesor de karate, él se dedica a eso. Aparte de árbitro internacional, viaja para todos lados. Y actualmente también hago jiu-jitsu. Entiendo que este programa se ve mucho en Brasil. Sí, hay varios. Es un arte marcial nacido en Brasil. Es jiu-jitsu brasilero. ¿Y qué es lo que? A ver, con porotito. El karate es un arte marcial que es japonés, que se complementa en golpes de mano y golpes de pierna. Y el jiu-jitsu es una especie de, en tu comillas, judo, pero que se deriva al suelo. Y ahí parte la lucha en el suelo. Hay llave, asfixia, estrangulamiento. Pero digo, nació en Brasil, en Japón, perdón, llegó a Brasil y ahí se adaptó. Una familia de los Greysi, que se llaman en Brasil, ellos adaptaron este deporte, hicieron el jiu-jitsu brasilero y lo exportaron a todo el mundo. Y hoy se hace el arte marcial mixta, que son estos fenómenos de la lucha a los jaulas. La lucha tiene mucho de... Oye, me imagino que para un periodista que vive estresado, hacer un poco de ejercicio al final del día, ¿cuándo haces tú...? En la tarde, como entre siete y ocho y media, más o menos. Trato tres veces la semana y los sábados. ¿Es realmente un deporte que te ayuda a gastar energía? Sí, y luego de acá. Ah, eso te iba a preguntar. Uno llega con problemas y sale renovado, llega a la casa tranquilo. Oye, en serio. Cuando no entreno, ando en la casa así. Porque muchas veces nos falta hacer ejercicio, dar el tiempo para votar, fíjate, para soltar esto que tenemos, que se nos acumula mucho en la mente. Te ha servido bastante. Sí, que si uno no vota... Pero aparte de correr o todo eso, ¿no? No, no, no. Yo me digo, hago pura arte marcial. No me gusta correr porque me duele la rodilla. Para lo único que me molesta la rodilla es para trotar. Así que le hago el kit. Además que los valientes no corremos. Así que hay que estar siempre para adelante. Y hago artes marciales. Jiu-jitsu y karate trato tres veces a la semana. Idealmente también los sábados. Y ahí tengo una hija pequeña que quiero meterla luego para que siga los pasos del papá. Oye, estamos aquí en el Late Show de Nuevo Tiempo. Aquí pasan de todos, de todos los invitados, de todos los temas, de todas las materias. Así que de verdad un placer tener a Simón Olivero. Y vamos a estar conversando con él de todo porque falta todavía más anécdotas del gobierno. Falta más anécdotas. Me imagino que ya hay aquí en el corto periodo, en el mucho gusto. Y falta también aquella parte que todos tenemos, esa fibra espiritual que todos nos mueven. Nosotros nos separamos un instante. No te vayas. Estamos desde Santiago hablando de El Ley de Nuevo Tiempo. Pero yo quiero hacerte una invitación para que tú nos busques en el Facebook, El Ley de Nuevo Tiempo. Dale me gusta a las publicaciones en el Twitter, Nuevo Tiempo Ley. Nosotros nos separamos un instante. No te vayas porque ya vuelve El Ley Show de Nuevo Tiempo. Pausa. Ya volvemos. Señoras y señores, estamos aquí. Estamos juntos a ustedes a través de la red de Nuevo Tiempo para Hispanoamérica. Estamos desde Chile acompañándoles en este Ley Show de Nuevo Tiempo. Saludamos gran parte a nuestros amigos que nos siguen en Facebook, en todas las redes sociales que nos ven, obviamente, en otros países. Hoy día nos acompaña el periodista Simón Oliveros, conversando de la vida, conversando de su trabajo como periodista. Ahora en el matinal, mucho gusto, pero durante ocho años, me dije. Ocho años. Ocho años ahí con el gobierno. Un par de meses ahí. Ocho años y tres meses. Oye, la gente necesita esta salida, el que la escuchen. ¿Te has dado cuenta de eso, no? Claro, ahora me imagino que te has dado cuenta. La gente necesita que, por favor, hagan algo. Sentirse escuchados. ¿Cómo ha sido eso contigo estos últimos meses? Bien. Me gusta y me atrae eso, de sentirse útil, por un lado, y que uno es un vehículo de comunicación hacia el poder, básicamente. Claro. Porque la gente lo que siente, creo yo, es mi opinión, es que se sienten alejados del poder, que no lo escuchan, que no tienen respuesta a sus necesidades. Y, en este caso, el periodismo se transforma en ese vehículo que une la necesidad de la gente, sobre todo los más pobres, con la gente que está arriba, en las cúpulas de poder, que son los que toman, finalmente, las decisiones que le terminan afectando de vuelta a la gente. Deben tener miles de denuncias. No, oye, teléfono, WhatsApp. Hoy en día todo funciona con mucha red social. Hay fonos de denuncia. Y lo otro está también la labor que uno hace, que él le hace el contacto cotidiano, que te dan un dato, que uno llama a esa persona, o te cuenta a una persona, ¿sabes qué? En mi barrio hay un problema, esta señora tiene tal dificultad, y uno va y lo ve. Es una retroalimentación constante. Oye, vamos a hablar un poquito del Simón Persona. Dejemos un poco las comunicaciones de lado. Casado, ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No, me pilló, no. No, pero ¿cómo tanto? No, no. Cinco años casado. Cinco años. Cinco para seis. Cinco para seis. ¿Cómo ha sido? Toda una aventura el matrimonio. No, feliz, feliz. Feliz, con una hija. Con una hija. ¿Cómo se llama? Se llama Nina. Nina. Nina Mariana Oliveros Saavedra, como es su madre, Natalia. A Natalia la conocí en la universidad a los 18. Entré a la universidad, la conocí, seguimos juntos, nos vinimos a hacer la práctica los dos a Santiago. Nosotros éramos de región, de Viña del Mar, de Valparaíso. Quedamos los dos trabajando y iniciamos nuestra vida juntos, jóvenes, a los 24. Así que era a los 26 me dijeron, ya compadre, o nos casamos o cada uno por su lado. Ah, ¿te dijeron eso? Sí. Ya. Y me casé, pues. No tenía otra. Oye, ¿toda tu familia es de la quinta región, aquí, Viña del Mar, Valparaíso? No, he tenido hartos viajes. Nací en Punta Arenas, en el extremo austral, en Magallanes, en la Patagonia, en la República Independiente de Magallanes. De Magallanes, claro. La Patagonia chilena, sí. De ahí nos vinimos a Santiago con mi papá, de Santiago a Viña del Mar, y de Viña del Mar a Quilpue, que es una localidad que queda en el interior de Viña del Mar, ahí en la quinta región. Y ahí prácticamente toda mi vida hasta que nos vinimos a Santiago. Oye, yo quiero ir más allá de Simón Olivero, en el sentido de que siempre tuviste, ¿siempre quisiste ser papá o no? ¿O llegó? No, no, siempre. Siempre. ¿Lo planificaste todo? Lo planificamos, nos costó en su momento y lo logramos. Pero yo siempre, o sea, creo que el sentido de la vida es dejar una descendencia. Ya. Algunos lo logran plantando un árbol, escribiendo un libro. Yo digo que hay que tener un hijo también. Mira. Porque en el fondo, ahora que soy papá, lo explico bien, digamos. Claro. Que es un amor infinito, que uno no lo puede explicar de buena manera. Yo digo que es un amor de guata, que nace acá de la entraña. Del estómago, claro. Un amor de corazón, como el de pareja que uno pueda tener, o una pasión con un deporte, con tu trabajo, etc. Este es un amor distinto, que no tiene dimensión, que uno sufre. Aprende ahí a los golpes, con el sueño, cambiando los pañales. Yo soy un papá superactivo que hago de, me gusta hacer todo. Me quedo solo con ella a veces. Eso te iba a preguntar. Mi esposa trabaja también en el periodista. ¿Te ha costado ser papá o no? Sí, me ha costado, obvio. Sí, es difícil ser papá. ¿Qué es lo más difícil? Dormir poco, de partida. Claro. Dormir poco. Y cambiar el eje de tu vida. Eso es lo más importante. Ya no pasa a ser todo hacia uno, sino que pasa a ser todo hacia el resto. Claro, a mí me gusta entrenar, quiero entrenar más. Claro. A eso no puedo. Tengo que convivir también con la necesidad que tiene mi esposa, que también le gusta el deporte, que también es profesional, que también viaja. Entonces, también esas fueron una de las motivaciones de cambiarme de trabajo, estar un poco más en la casa, no viajar tanto. Oye, Simón. Ceder, ceder un poco. Nos gusta a nosotros siempre poder hablar más allá de la persona, tocar la fibra. Y yo sé que hubo un tema, no sé si complicado para ti, porque un tema finalmente que terminó tuvo un final feliz, y lo vemos corriendo por tu casa. Exactamente. Fue difícil tener a tu bebé, a Nina, fue difícil. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Fue difícil, pero tampoco, si uno lo compara con otros casos, absolutamente dentro de la normalidad. Mi esposa tuvo dos pérdidas de guagua antes de que naciera la Nina. Claro, fue difícil porque uno fue uno, nos alcanzaron a tener tres meses y perdió los dos, pero claro, eso te remesa un poco como pareja, te frustras porque dices, ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué a nosotros? Y yo siempre dije a la Nati, ¿por qué no a nosotros? ¿Por qué no? A todos nos puede pasar. ¿Por qué te preguntaste, esto debe tener un motivo o para qué? Porque nosotros, los seres humanos, somos muchos de ¿por qué a mí? Claro. Y le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la vida, a la familia, pero ¿por qué a mí? Ahora, te preguntaste ¿para qué? No, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no me tendría que pasar a mí? ¿Por qué soy un elegido, un iluminado, que no puedo tener problemas? Claro. Pero costó, sobre todo en ellas, porque la mujer es la que siente todo lo físico, ¿no? Sienten, tienen sangrado, etcétera. Claro. Tienen que ir al hospital, a la clínica, ellas sufren los dolores. Uno es testigo de lo que a ellas les pasa. Oye, me imagino que ahí también, en algún momento, dijiste, a ver, ¿dónde puedo recurrir? Yo sé que tú eres un hombre cristiano, católico, tuviste mucho, tienes mucha ahí relación con la iglesia. Pero más allá de la iglesia, más allá de la religión. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Oraste, le pediste a Dios o con tu señora o dijiste aquí, a ver, ¿cómo solucionamos este problema? Yo no soy un hombre, quizás, de misa diaria o los domingos, pero sí tengo un muy buen amigo que es sacerdote, que es el que nos casó. Que aparte tiene una historia súper bonita porque él fue, él sufrió un accidente muy pequeño, una escopeta se le reventó la cara y estuvo a punto de morir. Y es parte de unos milagros que se atestiguaron después en la fe. Y con él conversé, pero no desde la mirada del sacerdote como acá arriba. Esa es la visión que tengo yo de la fe, que considero que la fe tiene que ser cercana, tiene que entregar respuestas. Es un proceso súper personal la fe. Yo no sé si la fe es como que cada persona vive su fe de alguna manera distinta. Yo creo que eso es lo bonito también de la fe, de la espiritualidad, de la energía. Ojo, tú dijiste algo muy importante, que la fe uno tiene que vivirla. Porque escuchamos mucho de fe, de iglesia, de Dios, pero uno tiene que sentirlo, uno tiene que experimentarla. Y hacer, yo también siento que la fe tiene con hacer cosas. Claro. De hecho, nos ha ganado uno de escuchar y hay que hacer también, tratar de ponerla en práctica. En cosas tan cotidianas como, por ejemplo, después de todo lo que nos pasó con mi esposa, nosotros, bueno, antes también lo hacíamos, pero hicimos masificar, por ejemplo, una campaña de Navidad para un hogar de menores de huérfano. Y la apoyábamos y le metimos harto empuje, porque sentíamos que la fe también es eso, es hacer cosas. Y que, obviamente, nosotros, tú sabes que este es un canal que promueve siempre los valores, la esperanza, la fe en Dios. Y la misma Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Absolutamente. Entonces, ¿qué sacamos con decir que tengo fe y no hago cosas? No, absolutamente. Oye, ¿viste el poder de Dios, el poder de la fe, hablando de la fe, en que finalmente Nina haya nacido? Claro. Percorrer esa maravilla es impagable. ¿Te cambió la vida? Sí, absolutamente. Pero para bien, ¿eh? Ya, dormo menos, paso más rabia. Te cambió la vida, ¿no qué? Que del papá, ¿te cambió la vida desde el Simón del interior? Sí, sí. Todo lo que uno hace, finalmente lo pone en perspectiva a su hija. Ya, voy a trabajar más, pero si trabajas más, vas a quitarle tiempo a tu hija. Ya, voy a viajar más. Ojo que tiene una hija en la casa. Entonces, se da vuelta el eje. Yo apuntaba al norte, ahora apunto al sur, porque veo a mi hija, trato de hacer todo ello, para que ella esté feliz, para que tenga sus cosas. O sea, la material pasa, pero uno trata de hacer todo en función de la felicidad de esta tercera persona. Si yo te pregunto lo difícil que has vivido en tu vida, en estos 32 años, ¿fue el va a nacer, no va a nacer, va a dar o no va a dar, cuando tu señora quedó embarazada por tercera vez? ¿Cuál es lo más difícil que ha vivido, Simón, en estos 32 años? Insisto que las pérdidas de las guaguitas anteriores fue, yo creo que fue más fuerte para la mujer. Uno siempre tiene la esperanza, ya démosle de nuevo, si va a salir, vamos, para adelante. Pero ellas, claro, sienten temor, ya que vuelva a pasar. Y como supimos tan antes el embarazo de la niña, prácticamente fueron nueve meses de, ya, que va a salir bien. Ya, tienes seis meses, esperé un recto más. Ahora tienes siete ya, pero puede nacer antes. Y cuando nace, bum, remesón, temblor. Y tú desde el Simón persona, no desde el Simón periodista, ¿qué le puedes decir tú a tantos jóvenes que están en esa? Oye, mira, estoy enamorando, estoy de novio, o tengo un proyecto. Nos falta motivación, ¿sabes que yo me subo al metro o me subo a algún ómnibus y veo que la gente está amargada? Con cara de moai, como dice el humorito, todo serio. Está sin ganas, sin voluntad de hacer nada. Entonces, cuando tú me dices, y te lo digo sinceramente, cuando tú me dices, dos hijos perdidos y la tercera fue, la tercera nació, y nosotros dedicamos fe, tuvimos que pedir a Dios, y nos colocamos ahí, fui a hablar con un amigo que, en este caso, fue como un guía espiritual. ¿Y qué les puede decir a esos jóvenes que no quieren vivir? Y ahora tú, en otra etapa de tu vida, 32 años, vamos a hacer alguna cosa nueva, en este caso, en el matinal. ¿Qué les puede decir a esos jóvenes? Hay que insistir, no, no hay otro camino. ¿Desistimos muy pronto, dices? Sí, rápido nos damos por vencido a ese de las cosas. Es que tiene un poco que ver también con la sociedad actual en que vivimos, que todo es desechable, que agarra un vaso plástico y lo bota al basurero. Tiene un poco que ver también con eso, que si no resulta rápido, ya, probamos por otro lado. Yo soy de otra escuela, de la persistencia, de que las cosas cuestan, de que no es fácil, de que hay que valorarlas cuando se tienen. Pregunta clave, palabra clave. Y que cuando no se tienen, tampoco hay que ambicionarlas desesperadamente, si no llegan, no llegan, y bueno, habrá que hacer otra cosa. Pero nunca rendirse en el intento de tratar de lograr un objetivo. Yo creo que eso es clave. Ya, si no llego al objetivo, pero por lo menos la intenté, lo traté, me esforcé, di todo lo de mí para lograrlo. Si no lo logro, es parte de la consecuencia de algo. Yo siempre relaciono la vida, por ejemplo, con lo que yo hago, que son las artes marciales, un combate. En un combate uno puede ganar o perder, pero si uno no pelea y no da el esfuerzo, ahí está la derrota de antemano. O sea, hay que hacerla, hay que probar, y si nos caemos, nos levantamos, y eso, persistir, es lo clave. Tenemos una sección en esta parte espiritual, en este bloque espiritual, que ¿de qué daría gracia a Dios? ¿De qué daría gracia a Dios, Simón Olivero? Por supuesto. Pero más allá del gracias por la vida, ¿de qué daría gracia así desde el interior, del corazón? De ser padre, eso es fundamental. De que todo mi entorno esté relativamente sano, de que me haya hecho una persona alegre. Sí, es verdad. De que no me hago mucho drama en general por la vida, trato de ser bien resiliente, de tratar de que las cosas fluyan. Le doy gracias por darme ese temperamento, ese carácter, que me ha ayudado, que igual tengo momentos de debilidad, que me enojo, que lloro, etc. Y la pregunta, ¿en qué hace Simón en esos momentos de debilidad? ¿Mira al cielo o no? Voy a entrenar, voy a dar la rabia. Voy a entrenar, cuando tengo miedo rezo, cuando tengo miedo rezo. Y he tenido miedo muchas veces. Y que fíjate que nosotros somos seres humanos de miedo. Absolutamente. Porque, claro, y ahí yo me pongo y todos nosotros nos levantamos la mano del miedo, porque el miedo es algo intrínseco. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos ese miedo? Y muchas veces dejamos el miedo en otras personas y echamos culpa a los demás. Pero nosotros siempre decimos a nuestros amigos que hay que mirar al cielo, hay que orar, hay que conversar con este ser superior que lo puede todo. Y no estamos haciendo e invitando a seguir una religión, estamos diciendo que hay que tener fe y hay que mirar al cielo de repente. Nos creemos muchas veces Dios en nosotros y que tenemos la razón. Y no hay que esperar de repente las soluciones desde arriba. Uno se desahoga, reza, llora y ya compadre. Y vamos a hacer. Ahora me toca a mí. ¿Y qué vamos a hacer? Porque sabemos que Dios está ahí siempre. ¿Y qué hago yo? Exactamente. Eso, el hacer. Y el miedo, que tú decías, es importante. Porque el miedo es un sentimiento, una sensación que es inherente a la especie, no tan solo humana, sino los animales también sienten miedo. Cuando van a una situación de conflicto, por ejemplo. Pero hay una capacidad que es única para superar el miedo. Que yo le digo que es el coraje. Cuando uno tiene coraje, supera el miedo. Y se solucionan los problemas. Así que hay que ser corajú en esta vida. ¿Puede ser valentía? Sí, coraje, valentía. Valentía, salir adelante. Oye, Simón, de verdad, reflexionar sobre estas cosas que no se hablan todos los días. Y que me imagino que es difícil hablar en canales seculares. Sí, es difícil. Pero bueno, para eso vinimos a hablar. Pero más allá del hablar, tú dijiste una cosa, hacer. Y la gente necesita ese apoyo. Necesita, y tú a lo mejor, desde el puesto que estás, va a hacer un aporte gigante para esa gente que necesita ser escuchada. Y que hoy día necesitamos que nos escuchen más. Y lo otro, que no nos miren a nosotros como sinónimo o reflejo de la perfección. Somos absolutamente humanos, nos equivocamos. A veces me enojo con mi esposa y ya, me voy, ya. Pero no, trato de insistir. Creo en el matrimonio. Qué bueno. O en cualquier manifestación de amor en general. Y hay que ponerle el hombro en general. Yo creo, insisto en este tema de lo desechable. De que, ah, no sirvió, me voy. Hay que valorar más las cosas. Estar casado no es fácil. Es difícil, uno pelea, hay dificultades. Pero cuando uno cree y cuando hay amor, el camino es un poquito menos cuesta arriba. Igual tiene una pendiente. 45 grados. Una pendiente. Hoy estamos conversando con Simón Oliveros. Estamos en el Late Show de Nuevo Tiempo desde Santiago de Chile. Hablando del matrimonio. Y tú, me gustó lo que dijiste. Yo creo en el matrimonio. Yo creo en el amor. Y si nosotros a nuestra vida pudiéramos colocarle más amor. Y si ese amor viene de Dios, las soluciones vienen de inmediato. Nosotros vamos a separarnos un instante. Y estamos de vuelta. Estoy con Arnaldo aquí para que usted no se mueva. Porque viene una parte musical con don Andrés Delgado que me preparó. No sé qué me va a sorprender. Pausa. No se vaya. Continúe en Late de Nuevo Tiempo. Volvemos. Estamos de vuelta. Somos el Late Show de Nuevo Tiempo desde Santiago de Chile. Les acompañamos. Y ahora viene la parte musical con él, Andrés Delgado. Y ahora viene la parte musical. Y ahora viene la parte musical con él, Y ahora viene la parte musical con él. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.